Bueno pues yo soy a Frankie López, hoy llegué a un lugar espectacular que me han platicado de este lugar antes que se llama Barranca de las Viudas, se los voy a recomendar pero fui invitado hoy y vamos a checar este lugar a ver que show Gracias Ismael, muchas gracias por la invitación a venir aquí a conocer el lugar aquí de Barranca de Viudas Oye se me hace algo bien interesante, que es todo esto de aquí abajo Es decir, lo que pasa es que es en representación de algunos grabados que se encontraron en la presa de la luz Y pues nosotros nos llamó la atención y quisimos mostrarlo aquí en la entrada de nuestro restaurante Pero en sí es el mismo diseño El mismo diseño, ah perfecto, porque escuché que es medio trabajoso verdad de ir allá Este, sí, de hecho estaba un poco lejos, solamente podrías llegar caminando o en motos Caminando o en motos Ah bueno, pues para la gente que no puede ir hasta allá, miren, pueden venir aquí a disfrutarlo un poquito Sí, claro que sí Pues vámonos para adentro A ver, platícame entonces un poquito, he escuchado muy buenas cosas aquí del restaurante Platícame un poquito de las fotos que tenemos por aquí Este, sí, bueno, quisimos darle un poco, un toque, este, en representación del pueblo de Jesús María Este, como ven hay muchas fotografías, este, del pueblo, antiguas Sí, sí, claro, ¿cómo? Para aquí los 76 Sí, que no, que no falle, por favor Y doble, por favor, eh Entonces, ¿me habían platicado, Ismael, que acá hay un túnel o algo así? Este, sí, de hecho, cuando estábamos en remodelación del negocio todavía no teníamos ni nombre ni nada del lugar Ajá Y, como poníamos remodelando, nos encontramos un túnel Y ya de ahí, pues, nació el, el nombre, pues, de Barranca de Viudas ¿Y qué representa esto? ¿Qué? ¿Así es como se escondían o qué es el choque? Este, sí, bueno, de hecho, en Jesús María, no sé si han oído, pero en todo el pueblo está, la parte, pues, central de la plaza está lleno de túneles ¿La plaza? Sí, todas, todas llegaban a la, a la plaza Ok De hecho, en una casa, un poquito más adelante, era donde tenían el cuartel general, pues, de los soldados Y todas las casas principales, eran los que tenían como, como su venita, pues, a la entrada principal Y en esta, como era una casa antigua, una casa vieja, pues, cuando remodelábamos, quitamos el piso Salió el túnel Salió el túnel ¿Y este, y este, y este, y este iba a lejos? ¿Ese túnel? Este, sí, y yo, de hecho, iba al cuartel Ok Que está acá, a dos, tres cuadras Ok, hasta allá iba Sí Entonces, estaban todos intercomunicados Sí, todas las casas principales de aquellos años, eran, estaban comunicadas al mismo punto Y, a ver, esto sí te tengo que preguntar, la pregunta del millón, ¿y el oro? ¿El oro? Ah, no, pues, con eso hicimos el negocio Y platícame un poquito de aquí, qué es lo que tienes de estas relicas, ¿verdad? Este, sí, bueno, lo que pasa que aquí son, bueno, son, son casquillos de balas, este, algunas pistolas ya viejas, oxidadas Este, algunas planchas, pedazos de, de piedras, este, monedas Y, este, todo eso fuimos adquiriendo la conforme, íbamos abriendo los clientes, nos los, nos los, nos los daban, o algunos amigos, y Todo esto ha sido muy, muy bonito, se lo recomiendo a todos para que vengan y disfruten de este lugar Ahorita lo que nosotros vamos a hacer es disfrutar de un poquito de, del Carajillo 76, así que Claro, claro, recomendadísimo, la verdad que está muy rico Sí lo recomiendas? Claro que sí Perfecto, pues, vamos a, yo también lo quiero recomendar, so, aquí ir a echarnos una tomadita Pues, aquí ya voy a agarrar mi Carajillo Ay, 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 ay Para que agarre energías, la mera verdad, miren Ahí está el mío Bueno, yo ya voy a terminar estas grabaciones porque tengo que ir a tomarlo Salud a todos Salud Salud